Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Hoy es un día maravilloso, día viernes, día de preparación. Preparemos nuestro espíritu para recibir a nuestro Dios. Para esta mañana tenemos la temática Encuentros con Jesús y nuestro título, Los Endemoniados Gadarenos. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 8 verso 39 y nos dice, Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. La piel está verida, el pelo desordenado, los ojos endemoniados, la lengua poseída. Nada de lo que quisiera hacer varía algo, si alguien más gobernaba su voluntad. Pero en Jesús vieron a alguien que los podía salvar. El espectáculo era aterrador y triste, típico de un paisaje pintado por el enemigo e ensañado con la creación de Dios. No sabemos si lograban dormir, si podían comer. Solo sabemos que en esa región valían menos que los cerdos. ¿Cuántas veces tratamos a otras personas como si valieran menos que un animal? No hace falta golpearlos o denigrarlos verbalmente. Con nuestra indiferencia, demostramos el mismo desinterés que provocaban estos pobres endemoniados en sus conciudadanos de Gadara. Pero Jesús estaba a punto de calmar una tempestad más grande que la que había calmado la noche anterior. Jesús estaba a punto de hacer reaccionar a los insensibles dueños de la piara de cerdos. Los endemoniados, ante la orden de Jesús, quedaron sentados, vestidos, en su sano juicio escuchándolo. Pero la gente no se alegró. Puede resultarnos fácil condenar esa conducta. Pero ¿cuántas veces nos alegramos genuinamente cuando alguien es quitado de las manos del enemigo? Esa mañana hubo dos ruegos. Los gadarenos le rogaron a Jesús que se fuera. Los endemoniados le rogaron que no se fuera. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿A qué ruego atendería? Él no fuerza su presencia a nadie y se marchó. Pero no por eso desoyó el clamor de los recién restaurados hombres. Él sabía que al predicar y contar lo que Dios había hecho, estaría compartiendo su tarea y su misión. Los dos endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decapolis. Esos hombres habían tenido el privilegio de oír las enseñanzas de Cristo por unos momentos. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y sentido, del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. El deseado de todas las gentes. Página 307. ¿Cuál será tu clamor hoy? ¿Muestra tu vida evidencias de que Jesús te transformó? Permite, querido amigo, que Dios siga obrando en tu corazón y sea un testimonio para otros que quieren encontrar a Cristo. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!